Segunda coordenada Está con nosotros Fabián Girardelli, bienvenido Fabián Gracias, gracias por la invitación Eres un estudioso de la materia del consumo, entre varias cosas más, ¿no? Sí, 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 claro que sí Y creo que es un tema bastante interesante porque estos días ni nos da por consumir, ¿verdad? No, no, casi no, casi no compramos No, no, es una cosa muy frugal No, exacto, frugal es la palabra de hoy La palabra de hoy es frugal Nos dedicamos generalmente a la introspección Sí, 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 monetaria A la meditación A la interacción social sin ningún intercambio monetario Sí, sí, sí Todo ello, ¿no? Pero bueno, tú que andas buscándole el negrito en el arroz ¿Qué encontraste que hacemos en diciembre que particularmente desgasta nuestro existir económico? Sí, es bien interesante Mira, les cuento de dónde proviene la información Muy rapidito Tenemos el 1.500 hogares que visitamos toda la semana Sí Como compañía Y entonces ahí rescatamos la información de compra de los hogares ¿Cómo le hacen? Llegan y tocan cada semana Y otra vez sucedan Pero estoy comiendo lo mismo, joven Ah, eso es lo que quería saber, ¿ok? Claro, es un panel que trabaja con nosotros Hay un acuerdo de trabajo entre ellos y nosotros Una parte del panel, un cuarto del panel rota al año Para mantenerlo representativo de México Porque es un México chico, ¿no? Todos los niveles socioeconómicos La escala Sí, sí, sí Entonces de alguna forma es tratar de entender a México a través de esta muestra de hogares ¿Ok? Y a partir del otro año van a ser 8.500 hogares Aprovecho de agradecer que hay muchos seguramente escuchando de esos hogares Que nos proveen esta información Que a través de esta vamos a poder hablar un poquito hoy, ¿no? Ok, oye, pues está muy bien Ahora, para hacer tu muestreo debe ser muy interesante Porque te tienes que ir a todas las zonas diferentes Toda la zona Toda la zona De todo, ¿no? De todas las clases Todas las clases Zonas de la ciudad o del país Es muy interesante, muy interesante Y cómo escoger a cuáles repetir y cuáles no Según la cantidad de personas que representan en un mercado de proyección Y todo ello, ¿no? Usamos dos fuentes Que es el censo Es decir, la información oficial de censo Y un micro censo que hacemos nosotros de alrededor de 30.000 hogares Que nos permite entender cómo es México Entonces en base a eso Tú rescatas estadísticamente las cuotas que necesitas tener Para poder representar a México O sea, es una definición No es cualquier hogar Que yo quiero participar Si ya tengo esa cuota No puede participar, ¿no? Entonces en base a eso Visitamos los hogares todo el año Y ya llevamos 6 años visitando estas casas Entonces Otra vez Otra vez, claro Claro, claro Sí, ya compré mi edad y ¡pam! Sí, sí, sí Bueno, ¿y qué encontrado? Mira, primero encontramos que diciembre es un mes Obviamente de mucho más gasto de lo normal ¿Ok? Alrededor del 12% más de gasto de un periodo normal De un mes normal O sea, los hogares gastan más ¿Cuánto por ciento? Alrededor de un 12% más Yo pensé que... En categoría... Lo que pasa es que son categorías de consumo masivo Ok Tú gastas mucho más en regalos Ah, sí En un montón de cosas que no entran en una canasta básica de consumo Pero en comida Pero en comida... Aquí vamos a ver Te voy a mencionar algunas categorías que resaltan muchísimo Por ejemplo, café, cremador Toda esta onda de la cena de Navidad Todos estos productos que van en esa línea Resaltan muchísimo Categorías asociadas a postres, por ejemplo Que se realiza mucho más postres en la casa Sí, bueno, pues es que todo el mundo está... Siempre, siempre, siempre el bocado final que sea dulce Sí, aquí el tema de la comida Toda la fiesta en torno a la comida Yo soy chileno No, no se nota No se nota Pero por supuesto Y lo será siempre Las posadas que empiezan antes Y que gira en torno a la comida Después los recalentados ¿Y el alcohol? Me lo tuvieron que explicar, ¿no? Lo que era el recalentado No, el recalentado es una ciencia Es muy rico Hay que vivir aquí unos 15 años para medio entenderlo Yo todavía no lo hago en mi casa Pero al menos ya lo entiendo Ya tienes el rato ¿No? Pero todo gira en torno a la comida Entonces, todas estas categorías asociadas a la comida Crecen muchísimo Como las que te estoy mencionando Asociadas a postres Galletas ¿No? La galletita que viene el nieto Que viene toda la familia Sí, ponchis Los refrescos No, pero aquí México es campeón mundial de consumo refresquero ¿Cuántos litros de refrescos crees que un hogar compra en el mes de diciembre? No sé, pero sé que México es el país que más refresco consume en el mundo Sí Eso sí lo sabía Sí, es el segundo per cápita Es el primero per cápita y el segundo como volumen total ¡Guau! Pero échate un número, a ver ¿Cuántos por día? Litro Litro, un hogar promedio al mes ¿En diciembre cuántos litros? No, bueno, unos 20 31 litros No es cierto, por eso estamos gordos 31 litros Por eso estamos marranos Es un hogar promedio O sea, digamos, habrá quienes No, es que además, bueno, ahí sí Hay nuevas compañías refresqueras que ofrecen prácticamente Tinacos de refresco a 3 pesos o 10 pesos Sí Entonces el consumo supongo que se eleva Sí, los jugos estos de listos para beber Sí El sabor piña, por ejemplo, es curiosísimo Cómo los jugos sabor a piña se disparan en diciembre Claro, bueno, porque por la propia comida que se realiza en este fin de año Sí, y los mix, ¿qué hacen ahí? Sí, no Claro Sí, sí, sí Las palomas Sí, sí, sí Obviamente servilletas Servitos Todo lo que tiene que ver con acompañado Imagínate la mesa Sí Tu mesa de noche buena Pero también la posada y los recalentados Todo lo que está ahí se dispara Se dispara muchísimo en este periodo Sí, porque uno nunca piensa como esas cosas Dice, pues ahí, claro, te vas unas servillitas Claro, te llevas tres paquetes en más De lo demás, claro Botanas, por ejemplo No, 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 la botana ¿No? Entonces, es súper interesante cómo estas categorías crecen muchísimo en diciembre Que tiene que ver justamente con lo que hacemos También lo que vemos, por ejemplo, es crecimiento de otras categorías de cuidado personal De personal care, ¿no? Este, lociones, fragancia Crece mucho, ya sea para uso Sí Cremas Cremas Maquillaje ¿No? O sea, la gente que no se arreglaba tanto Ese día sí quiere estar arreglada Ah, claro No, y más es un mes de muchas comidas La escuela, del trabajo De la reunión de cuates Sí Entonces, tú, ese asesorante que no te ponías, ahora te pones Sí, no, bueno Gracias a Dios Porque ya tuvimos una discusión Sí, ya Sí, ya Y era hora Y era hora Sí, claro, por favor O sea por diciembre Sí, amable Sí, sí Además, ya creo que todo se ha vuelto más complicado Ya no hacemos un desodorante Ya hay los que sí tienen olor Los que vuelen a tal cosa Los que traen a las suegras O traen a las novias Sí Los que traen a las guapas O no, bueno Entonces, todas estas categorías también de cuidado personal Crecen muchísimo en este periodo Claro ¿No? Y lo otro que estamos viendo Que les comentaba como interesante En términos de temas ya Como tecnológicos Que nos parece interesante Que es que obviamente Empiezan a crecer mucho Las compras de De aparatos tecnológicos ¿No? Este Celulares iPhone iPad ¿No? Este Y como esto hoy día Va tomando cada vez mayor Presencia En niños Más niños Más chiquitos Sí, cada vez que decías Que quieren tener su aparato No, no Ya ahora Ya muchos niños En la primaria ya tienen un teléfono Sí, sí Y lo hice rosa Para que no me lo quitaran a los niños Yo debo presumir mi iPhone 5 Exacto Está mejor No, bueno Pero ya vienen los regalos No te preocupes Aquí estaba clarísimo No, pero es súper curioso Porque los niños entonces Desde chico Empiezan a pedir este tipo de cosas Más que La Barbie Pues es que no hay manera Que un juguete convencional Compita con todas las cosas Que pueda ser esta payasada Digo, payasada Con todo el respeto Al señor Manzanita ¿No? Sí, sí Tengo un hijo de año y medio Y que nos peleamos por el iPad Claro No sé si el problema soy yo Es él El problema eres tú El problema eres tú Soy yo Dije que no le pusieras Esas aplicaciones ¿Verdad? No, sí La verdad es que sí Es un tema interesantísimo Entonces en conclusión Más allá De los regalos de temporada Nos da un frenesí por gastar Sí Es como una necesidad Es un periodo de mucho gasto Gracias a Dios Que en México existen Los aguinaldos Y este tipo de cosas Que ayudan Sí Pero sí Es un periodo de mucho gasto Pero por sobre todo Finalmente lo que buscamos Es pasarla bien Lo que buscamos No es compartir Es un grato muy familiar El objetivo final Es muy noble Y nada Así Esto es lo que vivimos en diciembre No hay problema Que el 39% aumenta El consumo de cerveza Por ejemplo Lo que decíamos de cerveza Sí Sí Yo conozco varias casas Donde consumes más Mucho más que esto Claro En un traspecho Pues muchas gracias Fabián Giraldele No Me agradezco la invitación Doy mi Twitter A ver Si alguien quiere más sin datos Estamos siempre dando datos Al mercado A través del Twitter mío Que es Arroba KWP Fabián Y el de la compañía Arroba KWP México ¿Ok? Por si alguien tiene alguna Siempre estamos viendo No estaría gastando En pasta de dientes Lo suficiente Sí, sí Pregúntenme Yo les digo El hogar promedio Exacto Muy bien Muchas gracias Fabián Gracias por la invitación Un gusto y muy muy a tiempo Para tomar decisiones Vamos a una pausa Esto es coordenada En coordenada Damos y damos bien